Yo quiero ver un pan donde los viejos de calma, donde los hombres y las mujeres libres de acción nacional seamos una sola familia. Que se cierre esa brecha, que los jóvenes liderazgos aprendamos de los viejos a hacer esas anteriores campañas. Volvamos como partido a tomar las banderas que nos dieron victorias épicas. Que hicieron de este partido la opción democrática para México. Yo los invito a que levantemos las manos, que nos estemos viendo hacia el pasado y estar buscando responsables de la derrota. Hay que darle vuelta a la página y hay que salir unidos porque el reto es que recuperemos Madalajana. Y lo vamos a hacer porque somos un partido de lucha, porque somos un partido de convicciones y porque somos un partido de trabajo. Salgamos pues con la convicción de que Carlos Piscareño tendrá al primer soldado que saldrá al frente de batalla para que juntos recuperemos nuevamente Madalajana. ¡Vamos por la unidad! ¡Vamos por la unidad! Hay gente representada del gobierno del Estado, del Cabildo, del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado. En este proyecto vamos todos porque en este PAN, este PAN lo hacemos todos. ¿Cuál es el mensaje? Está muy claro. La unidad nos va a dar la victoria en el 2012. Vamos a recuperar Guadalajara. Me avalan los miembros activos y muchos líderes del Partido Acción Nacional. Y en eso buscando el voto de uno por uno, porque somos un partido de hombres y mujeres libres. ¿Cuál sería a grandes rasgos tu estrategia para lograr esa unidad que tanto le afectó en las pasadas elecciones Acción Nacional? Muy fácil, regresar al origen que es el PAN, los principios y la doctrina. Eso es lo que nos une, es el ADN que nos une a todos los palistas. Hay que regresar a eso. Con Carlos Tiscareño, seguro el PAN recupera Guadalajara. Gracias por ver el video.